Y a los 18 años arranqué en Casa Alesio, Casa Alesio Padre, haciendo cuadros, empezando a aprender a hacer cuadros. Aprender a hacer espejos. Y ahí empecé a hacer vidriero también, unos cuantos años. Después de ahí me pasaron a la Casa del Hijo, donde estuve 25 años más. Ya me hice socio con Roberto Martinotti, que fuimos haciendo otros 25 años más de sociedad. Una de las satisfacciones más grandes que podemos tener como familia es que cada generación pueda ir llevando una herencia, poder ir copiando un modelo, poder tener ese placer de ver cómo hemos seguido una línea de trabajo, desde los años, no sé cuándo arrancó el viejo, pero hasta ahora, y poder tener una de las empresas más sólidas y más importantes de casi toda la provincia. Una de las cosas más extrañas de toda esta empresa de marco, de cuadros, de vidrios, es que nunca, nunca jamás pudimos ponernos de acuerdo. Nunca pudimos trabajar juntos, pero hemos podido llevar toda una generación haciendo lo mismo. Y ya por mis 18 años, abrí mi primer negocio de cuadros. Y ahí Nahuel fue creciendo, y ahí Nahuel andaba metido, y nunca pudo trabajar conmigo, pero él tomó como este ADN de seguir con el trabajo, y bueno, ya no sé cuántos años. Hagan la cuenta ustedes, pero llevamos un montón de años metido en este río. Y es que lo lindo sería que fueran sucesores los nietos, ¿no? Domínguez Marquería nació con mi abuelo hace 60 años, y yo más o menos comencé hace 17 años atrás, por allá por el 2003, que bueno, nosotros siempre fuimos del rubro también de lo que es vidrería y demás, y como era un trabajo liviano para un chico, aprendí el oficio con el tema de los cuadros, y los espejos, y marcos, y demás. Entonces, bueno, desde allá de 17 años, más o menos, nació lo que es, arranqué yo con el oficio. Es un negocio familiar que, bueno, como decía, nació hace 60 años con mi abuelo, después siguió por el año 94 con mi papá, y bueno, en esa transición yo me crié, vamos a decir, entre los vidrios, entre los marcos y los espejos. Y bueno, ahora, hemos crecido en cuestión de infraestructura, lo que es maquinaria, por eso yo dividí lo que es Domínguez Marquería, de Domi Marquerías, por una cuestión de avance, de innovación y demás. Hemos invertido en maquinaria de última tecnología, en lo que es ensamblado, armado, pintura y demás. Ya tenemos otro tipo de organización, y gracias a la infraestructura que tenemos, podemos hacer envíos a todas partes del país, prácticamente espontáneo, cuando el cliente ya compra el producto a través de nuestras redes sociales, o Mercado Libre, o donde sea que nos encuentre, tenemos un envío prácticamente espontáneo, ni bien el cliente hace la compra, al otro día estamos enviando el producto. En base al producto que fabricamos, de cualquier tipo de nuestros modelos, con el tema de los años y todo, de los proveedores que ha logrado, más que nada, mi abuelo, hemos logrado muy buen precio en el mercado, hemos logrado muy buena cantidad, por tanto, podemos poner revendedores y poder hacer venta mayorista. Entonces, no solamente pensamos en nosotros, pensamos mucho en ellos, tenemos muy buen catálogo, por mayor, los márgenes de ganancia para nuestros revendedores son muy buenos, por eso nos gusta también motivarlos y generar trabajo para ellos, y cuanto más podamos revendedores poner, nosotros como empresa crecemos y nuestros revendedores sacan muy buen margen. Bueno, nos gustaría que se acerquen al lugar, que conozcan nuestros productos, la forma en la que trabajamos, la fábrica está abierta durante el día, se puede ver de la forma de que el equipo trabaja, no es que tenemos una zona de exhibición y otra zona de fábrica, vos directamente venís a nuestro local y ves el equipo que está trabajando, de la forma que trabaja, de la forma que se pinta, de la forma que se ensambla, la maquinaria en funcionamiento, todo. Bueno, no duden en consultarnos, pueden pasar por nuestro local o contactarnos por nuestras redes sociales, así que muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.